Eso es todo lo que debes de conocer sobre la lipirona antes de comenzar a usarla. De hecho, bienvenido a Quiero Ser Enfermero, yo soy Carlos Gessari, para mi es un privilegio hablarte en este video tutorial que es la lipirona y cuando se debe de utilizar lipirona o metanisor. La lipirona es un medicamento que tiene dos funcionalidades bastante efectivas. Primero se utiliza como antipirético y es muy funcional y se puede utilizar como analgésico. No vamos a utilizarla como analgésico cuando hay inflamaciones, pero sí para esos dolores de las vísceras huecas, por decirlo de esa manera, se puede utilizar lipirona siempre y cuando tú como paciente no seas aléctico a ninguno de sus componentes. Y te voy a explicar lo siguiente, si tú lo que tienes es fiebre y no tienes evidencia de que esté teniendo problemas con las plaquetas, puede utilizarla, pero de lo contrario, si la fiebre causada, por ejemplo, por el dengue, ya sea hemorrágico o el clásico, la lipirona no está recomendada en esos casos. ¿Por qué? Pues la lipirona, cuando dice buena, tiende a bajar las plaquetas y si el problema tuyo le está sufriendo el dengue, se espera de que tus plaquetas estén por el suelo. Entonces, si utilizas lipirona o metanisor, van a seguir bajando y te va a seguir encharcando. Lo sabía. Pero si las fiebres son causadas por alguna infección viral y tus plaquetas estén en buen estado, puede utilizar lipirona. De lo contrario, vamos a utilizar acetaminofén, vamos a utilizar paracetamol. La lipirona tiene una presentación en el que viene en ampolla de un grado y ese medicamento se puede administrar tanto de manera intramuscular. Por cierto, si la suministra de manera intramuscular, espera, porque ese medicamento va a picar. Mientras el cuerpo lo va absorbiendo, los tejidos lo van a absorbiendo, el medicamento va a picarte como paciente. Pero si lo suministra de manera intravenoso, no va a picarle al paciente. Es decir, la vía periférica está en buen estado. Claro, si la vía está infiltrada, si la vía está fuera de las venas, por ende tiene que picar. Si tiene preguntas, hámelos saber debajo, en la zona de los comentarios. De hecho, compártelo para que más personas puedan adquirir ese conocimiento y puedan cuidar su propia salud. Aunque, si tiene duda, háblalo también con el farmacéutico, porque ese personal tiene conocimiento de las propiedades de ese tipo de medicamento. ¡Suscríbete!